¡Gol! 22 de partido, golazo de David Zurutuza, recogió la pelota, trazó la diagonal, conducción hacia zona centrada y desde ahí cuando parecía que llegaba más exigido, disparo potente a la cepa del poste, imposible para Gustavo Munúa, es el gol de la Real, es el gol de Zurutuza, Levante 0, Real Sociedad 1. El primer quiebro sobre Iborra ya es muy bueno, como el amaga que va a tirar, se saca de encima al medio centro del rival y así consigue ganar ese espacio, consigue ganar...